Solamente quería aprovechar la alusión que tuvo nuestro compañero Padilla en un tema muy acertado de lo que está solicitando. Yo creo que Bacalar tiene un potencial enorme en nuestro estado y una de las joyas que hay que cuidar y que tiene que ser o tiene que tomar el ejemplo de los errores de otros municipios que ya hay aquí y que han tenido la experiencia suficiente para poderla transmitir a este municipio y que pueda hacer cuidado. Y una de ellas que yo quería agregar a este comentario, no se dice el momento, a lo mejor adecuado porque el exhorto va dirigido a la Secretaría de Marina, pero sí en alguna otra sesión subir un acuerdo en el cual se exhorte a los tres niveles de gobierno en el tema de la contaminación directa que se hace a la Laguna de Bacalar. Yo creo que ese es un tema primordial, demasiado importante. El drenaje está causando una contaminación o la falta de drenaje está causando una contaminación fuertísima a la Laguna de Bacalar. La Laguna de Bacalar no es una laguna que tenga corrientes específicas en las cuales pueda eso a lo mejor diluirse o tener o limpiarse y en varias zonas se nota demasiado el tema de la contaminación por falta del drenaje sanitario en la Laguna de Bacalar. Y creo que este es un tema de los principales que hay que tocar y solamente quería, aprovechando la intervención que tuvo el diputado Padilla y que está él directamente allá y lo cual ya lo platicamos ahorita, pues pensar en un punto de acuerdo en el cual exhortemos a los tres niveles de gobierno. Uno, pues porque necesariamente la costera tiene que ver con el ámbito federal por la zona federal marítima y dos, el municipal y estatal porque son quienes generan la inversión en la obra pública del mismo. Entonces sí creo que es un tema delicado y me gustaría que sea un tema que se toque con responsabilidad en esta legislatura y que podamos tratarlo también en los presupuestos que se le da a CAPA o al gobierno del Estado porque si no en los próximos años con el boom del crecimiento que está teniendo Bacalar nos vamos a arrepentir de las consecuencias de no haberlo hecho y no haber tocado un tema tan importante para el Estado y para un destino que va creciendo enormemente.